Boca Juniors gran campeón del balón pie que despierta en nuestros pechos entusiasmo, amor y fe su bandera azul y oro en Europa de Molón como en Serbia vencedora donde quiera que lucho Boca es nuestro grito de amor Boca nunca debe luchar Boca es entusiasmo y valor Boca Juniors a triunfar Con su enseña victoriosa es de oro y cielo azul con las cartas entusiasma nuestra fuerte juventud electriza sus colores viendo a Boca vencedor que en los campos de combate es glorioso su fervor Boca es nuestro grito de amor Boca nunca debe luchar Boca es entusiasmo y valor Boca Juniors a triunfar su bandera azul y oro en Europa de Molón como en Serbia vencedora donde quiera que lucho Boca Juniors a triunfar por la miña que la abuela y a la miña de la miña para la miña como en Serbia no en España ¿no? No, 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 no